Conkai Star Rail, nuevo jueguito de Miojo, o ahora más bien conocido como Polloverse, creadores también del juego Jensen Impact. Star Rail es un juego que aún está en desarrollo, pero que han puesto ya varias vetas cerradas y muchas más cositas sobre el juego. Va a ser un juego de mundo semiabierto, con mapeado dentro de ciudades y con un sistema de batalla por turno. Un estilo de juego muy muy parecido al Final Fantasy X. Tendremos estas inmensas ciudades que explorar y en el que podemos encontrar cofres por ahí que nos darían objetos. Eso me encanta a mí, encontrar bastantes cofrecitos por el camino. Y aunque todavía es pronto para saber más cosas sobre el juego, ya que como había dicho todavía está en desarrollo, pues aún no sabremos si estará en español, fecha de lanzamiento, etc. Hay gente que dice que como está enfocado en el universo Honkai, y los juegos de Honkai no están en español, pues éste tampoco lo estará. Pero si juegos como el Jensen Impact, que es posterior al Honkai, está en español, éste debería de estarlo también. Pero todavía es pronto para saber eso. Lo que sí sabemos es lo que se va poniendo en las redes sociales, como en Twitter. Tenemos muchos personajes, tenemos varias localizaciones. Por aquí arriba te dejaré el Twitter de Honkai StarRail en español, para que no te pierdas nada, que poquito a poquito se van añadiendo más cosas. Hasta por fin, el día de lanzamiento del juego. Ya que en estos últimos 10 meses desde que se conoció el juego, han puesto ya varias betas cerradas. Y parece que el juego, pues está bastante avanzado. Siempre pueden hacer lo mismo que están haciendo con el Jensen Impact, que te van añadiendo al mapa, pues poquito a poco. Si tienes más ganas de conocer este increíble juego, pues no dejes de darle a suscribirse, tanto en mi canal de YouTube como en el de Twitch, y por supuesto al Twitter de StarRail en español, para que no te pierdas nada. ¡Gracias! end of the story in your own way. un saludito y nos vemos adiós un saludito y nos vemos